Bueno, ya estamos de regreso ya nos falta de explicar el siguiente ejercicio Dime Verónica, tú alzaste la mano Sí, tenía una duda es que usted dice que le sale doscientos y a mí me sale otra cantidad y no sé por qué pero bueno, yo entiendo a mí me sale mil ochocientos o que le sale doscientos por eso quería saber cuánto espero yo tenía como que tipo otra conclusión, así por decirlo que doscientos sale por la diferencia del equilibrio uno menos equilibrio dos que es mil cien menos novecientos me da doscientos yo entendí de esa manera, pero con la fórmula que usted nos dio a mí me sale otro resultado no me sale doscientos Vamos a partir de aquí entonces tenemos ocho punto cero uno por novecientos menos punto cero 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 cinco ¿Sí? ¿Cuánto te da ahí? punto cero uno A ver, multiplico el ocho por el cero punto cero uno por novecientos y la resta cero punto cero cero cinco Ya tenemos punto cero cero uno por novecientos Ya multiplico los dos Tengo una duda Agradezco el profesor Dime El ocho O sea Este Ya La multiplicación de cero punto cero cero uno por novecientos da nueve Y se sobreentiende que R vale ocho Entonces Yo esos dos valores O sea cambio de lugar para restar para que me salga uno Y ese valor lo divido para el cero punto cero cero cinco Y ahí es que me da doscientos Es lo que más Ahorita es lo que más se me dio ahorita para que me me valga doscientos Ajá Sí Sí, está bien Está bien Sí Gracias, profesor Ya, está bien Nos falta De De hacer el literal El literal c, ¿no? Es la política de tipo de cambio Que hicimos este literal Ahora vamos a hacer el literal c Que es El 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 Explique y grafique los efectos De un incremento De una tasa de interés Al dos por ciento Asumiendo que el régimen Ahora tiene un tipo De cambio Flexible Es decir, ya no tiene Tipo de cambio Fijo Sino que ahora vamos a tener Un tipo de cambio Flexible Ya vimos En un tipo de cambio Fijo Que era lo que pasaba ¿No? Simplemente la curva LM Se contrae Ahora vamos a ver Qué sucede Con un tipo de cambio Fijo Voy a Esta La gráfica de aquí La voy a copiar La voy a poner acá Entonces aquí Acá Aquí tenemos Esta es la de movilidad De capital Acá tenemos La curva IS Acá tenemos La curva LM Que aquí se encuentra En equilibrio Y de repente Esta curva De tasa de interés Se incrementa En el ocho por ciento ¿No? Ahí Ya no Ya no voy a poner Estos indicadores Porque ya los conocemos Sabemos Esto de que se lo voy a poner Sabemos que ahora Estamos en el ocho por ciento Acá En el caso anterior ¿Qué teníamos? Una Una presión Por parte De las economías Del mercado monetario Que Incitaban a que el tipo De cambio Suba ¿No? Y en este caso ¿Qué tenía que hacer el gobierno? Comprar Coger Coger Y vender dólares ¿Con qué finalidad? De mantener La paridad cambiaria Y eso le costó Un salvataje De doscientas Unidades monetarias ¿Ya? Ahora Eh Una cosita de Verónica Ten en cuenta De que En este caso Coincide ¿No? Porque estamos sacando Una relación De uno a uno Pero Recuerda que Esta gráfica De acá abajo Representa A la Y ¿Sí? O sea Como estamos trabajando Valor de una unidad De uno a uno Obviamente va a ser Un dólar Igual Eh Una Un factor productivo Pero Esta es la forma Cómo se calcula La masa monetaria ¿Sí? Aquí es por lo que Simplemente por las formas Funcionales de las curvas Eh Si tú sacas la diferencia Es En cuánto se ha reducido El producto Y tendrías que multiplicarlo El producto Esa reducción Cuánto significa Cuánto se va a ver Reflejado en dólar ¿Ya? Entonces Ahora Sabíamos que nosotros ¿Qué iba a ocurrir En este caso? La tasa de interés ¿Qué iba a pasar? Al momento que sube Nosotros Íbamos a A tener que la curva LM Iba a desplazarse Hacia Hacia este sentido ¿No? O sea Ahí vamos a tener Que esta curva Iba A ocurrir Esto con la curva Pero ¿Cuál curva Es la que iba a verse Afectada? Aquí ¿Cuál curva Es la que se iba a ver Afectada? La LM Entonces como la curva LM Entonces como la curva LM Se ve afectada Lo que iba a ocurrir Es simplemente Que la moneda Se iba A terminar Devaluando Devaluando Si vamos En un tipo De cambio fijo Entonces el El gobierno Decide actuar Y no pasa nada Pero ahora El gobierno Dice yo No voy a intervenir Si quieren que la moneda Pierda valor Allá ustedes Entonces Tenemos el escenario Que ahora Con este tipo De cambio flexible El incremento De la tasa De interés extranjera Hace que los activos Extranjeros Obviamente Se vuelvan Más atractivos Pues salen los capitales Y obviamente La moneda Se va a terminar Depreciando ¿No? Pero No queda ahí todo Porque acuérdate Que ahora La moneda Se vuelve más competitiva Porque la moneda Ahora es más barata Entonces como se vuelve Más barata La moneda Tú puedes Hacer transacciones Y aprovechar Esa Esa nueva Relación Esa nueva relación Comercial Entonces Las exportaciones netas Dependen Dependen Directamente Del tipo De cambio real Y qué ha ocurrido En cambio ahora Con el El valor De la moneda En términos reales ¿Qué ha ocurrido? Que se ha depreciado ¿Sí? Se va a depreciar La moneda La moneda Se ha depreciado Entonces ya tenemos Un tipo de recambio Real menor Entonces Hacen que las exportaciones Se vuelvan Más competitivas O sea Sale más barato Comprar Porque nuestra Nuestra moneda Nosotros Estamos dando Más recursos ¿Sí? Entonces Nuestros productos nacionales Se vuelven más baratos Entonces Este efecto Que ocurre En la masa monetaria Se va a ver diluido Es decir Esta curva Desaparece ¿Sí? Como aquí se está depreciando La moneda Los agentes económicos Que deciden Comprar sus activos financieros Por el tema Dicen No pues Mejor aprovecho Y me dedico A en vez de Ganar la rentabilidad Que me da el mercado financiero Mejor me dedico A aprovechar Y a producir A exportar más Entonces La función De la curva LM No se va A ver afectada En una Cuando tenemos Un tipo de cambio Flotante Quien se va a ver Afectada Es la curva IS Esta función Es la que se va a ver Afectada Y se va a desplazar Hacia el nuevo equilibrio Entonces aquí Contorno Esta función Es la que se va a ver Afectada La que se va A desplazar Acá Esta se va a desplazar Van a ir de aquí Hacia acá La curva IS Se va a desplazar Hacia el nuevo Equilibrio Que ahora se está presentando Si Es la que se va a desplazar Hacia este nuevo Equilibrio Si ¿Por qué se produce eso? Porque las exportaciones Se vuelven más caras Las importaciones Se vuelven más caras Y como esto Por lo que esto Depende directamente Del tipo De cambio Real Esto recuerden Hace que Que se vuelvan más competitivas Las exportaciones Y las Que con respecto A las importaciones Eso hace que la demanda Agregada se incremente Y como consecuencia De esto Vamos a tener que La curva IS Se desplaza Hacia la derecha Hacia este lado Junto Con la tasa De interés Nacional Entonces vamos a tener Que aquí La tasa de interés Nacional Se ajusta Entonces vamos a tener Que el nuevo Equilibrio Va a ser Que la tasa De interés Nacional Es el 8% La tasa de interés Internacional Es el 8% Tenemos que La producción Aumenta ¿Sí? La producción Aumenta Y obviamente La moneda Se ha Depreciado ¿Ya? Eso es lo que Tenemos nosotros En este caso ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Profe Dime O sea Lo que aumenta La tasa de interés O sea Afecta la curva IS En este caso Nosotros diríamos Nosotros diríamos Ah no Se va a mover De aquí Y se Se va a afectar La curva LM Y también se va a afectar La curva IS Diríamos Ocurre eso Pero No ocurre eso Porque Sencillamente Los agentes económicos Ven que La moneda Simplemente Se vuelve Más barata ¿Sí? Y resulta Más rentable Exportar Al exterior Que tener el dinero En En activos financieros Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Los recursos Que se estaban canalizando Hacia el mercado financiero Es decir Los recursos Que se estaban yendo afuera Van a preferir Incrementar la producción Y exportar afuera Porque Te resulta Más barato O sea Te resulta Más rentable No más barato Te resulta Más rentable Vender producción Nacional Al exterior Entonces Es más Es el equivalente De que tú Tienes dinero Y tienes un poco De tierra Donde puedes Sembrar algún tipo De cosa Entonces tú dices Si yo tengo Yo preferible Con este dinero Pongo a trabajar La tierra Y la vendo Al exterior Que gano más Que teniendo el dinero En el banco O que teniendo En un paraíso fiscal Gano más exportando Que teniendo el dinero Guardado Entonces Aquí se aplica El mismo concepto La misma definición ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? No hay preguntas Entonces Y ahora sí Están listos Para la lección Tomamos lección Terminemos el ejercicio ¿Ya lo terminamos? ¿Por qué legislación? ¿Ah? ¿Ya lo terminamos? Ya se acabó la hora ¿Ah? La lista, profe Pero igual yo les tomé Yo les doy la otra clase No hay problema Les tomo una hora De la otra clase No, es que tienen que tomar La hora que son Profe, legislación Y que respetar el orden Les tienen miedo A la lección ¿Por qué les tienen miedo A la lección? La verdad Sí, profe Está fácil Miren Que hemos visto lo mismo ¿Se dan cuenta? Se ve fácil Porque Pueden otros números Uy, se hace difícil Ustedes se dan cuenta Que todo Yo me lo guardo Que todo está encadenado ¿No? Todo se relaciona con todo Aquí estamos Por algo esto es Macroeconomía Intermedia Y pueden ver De lo que ustedes Aprendieron En cálculo uno Cómo acá En macroeconomía Intermedia Lo utilizan No es que No pueden decir De que lo que aprendieron En cálculo uno No les sirve para nada Y esto Ustedes Los pueden utilizar Cuando vayan a hacer Sus trabajos de investigación Inclusive para que Cojan un poquito de práctica De hecho Les voy a mandar Una tareita ¿Sí? Yo les voy a En el transcurso De estos días Lo más probable De ser la otra semana Yo les voy a subir La asignación Del trabajo de investigación ¿Sí? Este trabajo de investigación Le voy a dar Un peso mayor ¿Sí? Con respecto A las tareas O inclusive Se lo puedo considerar Como un componente De la De la lección En vez de la lección Se lo podría poner Como el trabajo de investigación Eso igual Lo tengo que evaluar ¿Ya? Voy a tomar lista Déjenme abrir el archivito Que no lo advierto ¿Dónde está? Profesor Una pregunta Sí, dime ¿Será que puede subir Ese archivo A la virtual? Yo sí lo copio Lo tengo aquí de mano Pero No se preocupe Yo se los cargo Yo se los cargo Gracias No se preocupe Yo se los cargo Lo sé Dígame Casi no te escucho ¿En serio? ¿Puedes apegar Más al micrófono? Y no me puede No te escucho Nada No te escucho Escucho ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? Bueno Ya Solo lo escuché El profe Y escuché No alcancé A distinguir Lo que me decía A ver Voy a tomar lista No he tomado lista Recién voy a tomar la lista Dime María Fernanda Dice Roda Dice Roda Si le puede aceptar de nuevo Que se va a cambiar de dispositivo Porque su celular Creo que no le sirve muy bien el micrófono Ah ya ya No hay problema Igual Acá ahorita estoy viendo Que entra Acosta Alvarado No lo tengo lista Ah no Si está Es Wellington Ya Voy a tomar lista Entonces Acá me voy Así si tiene Ya Wellington Acosta No se conectó Creí que sí se había conectado Estefania Arteaga Presente Ahora sí hablo Temprano ¿Qué le pasa? No quería hablar señorita Acosta escribió en el chat Acosta Tiene problemas de Ah ya tiene problemas de internet Ya no hay problema Ahí te puse La asistencia ¿Pero ahí sí me escuchan? Sí ahí te escucho Lesbete Dime No es que yo me había conectado En la primera hora ¿No te conectaste En la primera hora? Sí que no tengo internet Sí que no tengo internet Y recién nomás me había conectado Ya no hay problema Recién estoy tomando asistencia No te preocupes Recién estoy tomando la asistencia Ok ok Ajá De ahí Lo del ejercicio Bueno ya te va a tocar Revisar los videos El video ¿No? Para cualquier inquietud ¿Bien? Ya veo profe Eso está difícil No está difícil Está fácil Está fácil Ahora si gusta Eh eh El día de mañana Como hay el tema este De la De la ceremonia Que se va a hacer Ahí Ahí le puedo Ahí le puedo explicar algo Si usted quiere Igual eh Acá yo voy a estar Vamos a estar todos En la En la facultad Ustedes no se han inscrito A ningún A ningún Evento ¿No? Al ecofasho Al ecofasho Al ecofasho Y todas las mujeres Ah y Y el Y había creo que Una casa abierta Los varones Vamos a Al torneo relámpago Al peloteo se van Ajá Y Y a las carpas Estas de microemprendimiento Nosotros No sabemos nada Recién nos enteramos ayer Por eso Es el grupo Ah ya 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 Bueno Por ahí les he de ver Entonces Ya continuemos Con la lista Eh Verónica Ushay Presente Kenneth De Serra Presidente Economista Buen día John Bravo Presidente Economista Buenos días Buenos días Castro Leonardo Presidente Economista Buenos días Kevin Cedillo Presidente Economista Buenos días Buenos días Viviana Charcopa Presente Buenos días María Contreras Ella me pidió permiso Tenía una consulta médica Y el escalante Presente Buenos días Buenos días Fernando Falcón Presente Profe Buenos días Albert Guía Presente Buenos días Damaris Gonzabay Presente Génesis González Presente Presente Buenos días Brian Guaman ¿Está Brian? Presente 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 Así está María Heredia Buenos días Buenos días Presente Buenos días María Jaime Presente Buenos días Doris Guitardo ¿Dónde está Doris? José Mero ¿Dónde está José? Jessica Morales Presente Priscila Muñoz ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Priscila con las asistencias Voy a hacer un cálculo acá Para que vayan Ustedes dándose cuenta La puso presente en el chat Ya voy a hacer eso Medio No sé No sé Es promedio ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí les va a salir el porcentaje Recuerden los que tienen Menor al 70% No van a No van a estar Facultados a dar la evaluación Si Todo el que tenga Menor al 70% No está Facultado a dar La evaluación ¿Sí? Entonces ahí Ustedes Y eso se va a ir actualizando Clase a clase Dígame Profesor Este Priscila Muñoz Sí está Él escribió el chat Y esto le puso falta Solo que no le vale el audio Ah ya Ya la vi Listo Gracias Marilosa Y a Priscila Álvaro Pluas Álvaro ¿Cómo está? Le escribió por En el chat En el chat En el chat Ya lo vi Listo Gracias Gardena Rodas Presente Listo Gardena Brian Brian Rodríguez Presente economista Kevin Sánchez Kevin Ahí está Zuli Torres En el chat Prof Listo Ya le vi Erick Valverde Presente Profesor No María Vargas Presente Profe Disculpe La señorita Litardo Ahorita tuvo problemas Con el internet Y recién se acaba De desconectar Ah ya 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 listo Abraham Viteri Sesente Adiós Ya buenos días Ya Entonces ¿Cómo hacemos con la elección? ¿Ah? Doris estaba Doris Ajá Pero le puso ¿Qué apellido es Doris? Litardo Litardo No está Doris No la veo En En No Se le salió Porque se le fue el internet Ya le voy a poner Ya Ya está bien Ya Ya Entonces ¿Cómo hacemos con la elección? La próxima semana El día El día Martes Yo ya entendí Ya la clase Entonces la clase Va a ser Todo lo que hemos visto Hasta Eh Lo que es el análisis De las curvas Y SLM En una economía Abierta Y Con movilidad de capital También puede que les haga Preguntas En el caso de que haya Mo Movilidad de capital Imperfecta A ver Proceder no es un ejemplo Para estar preparada De imperfecta Sí Lo que hemos Todo lo que hemos estudiado Todo lo que hemos Pero Pero Es más tío La movilidad perfecta Un ejemplo rapidito De la imperfecta Por favor Claro Si no vamos a ser imperfectos Los resultados A ver Vamos acá A la lámina Ya les voy a poner Dicen que no Me dijeron que no les he dado Ya les voy a mostrar Que sí les he dado No le dijimos eso No nos acordamos Tenemos un ejemplo Profe Ya Vamos a ver acá A ver Esto es Intermedia Gracias Esto creo que les di Por aquí Creo que la semana Diez les dije No me equivoco En la semana Once Efectos Aquí Aquí está ¿Qué sucede Cuando se restringe El capital? ¿Qué nosotros Habíamos hablado Cuando se restringe El capital? ¿Qué significa Que se restringe El capital? Que No necesariamente La tasa De interés Va a ser igual A la tasa De interés Internacional La tasa De interés Internacional No va a ser Necesariamente La misma Porque hay Costos De traspasar La moneda Es decir Voy a aprovechar Esta gráfica Que está acá Voy a aprovechar Esta gráfica No acá No voy a hacer Una Una Diseño Acá Lo voy a hacer Entonces tenemos Acá Y esto es No está Acá Acá Este es El archivo Del otro curso Ya Aquí Entonces tenemos Acá No se ve Esto es Movilidad Perfecta De capitales Nosotros vamos a tener Que pase lo que pase El costo De transportar Los recursos De una nación A otra nación Son exactamente Los mismos Ahora vamos a ver Qué ocurre Cuando esto Cambia Es decir De que esta Forma funcional Ya no va a ser Necesariamente Lineal Sino que puede ser A ver Déjame ponerle acá Puede ser Acá Contorno Reacciones Acá Puede ser Y O puede ser De qué va a depender Esto De los costos Internos Que tenga La economía Para poder Desplazar La tasa Los recursos Obviamente Esto 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 se referencia A lo que es La movilidad De capital Vamos a tener Veamos un Un caso sencillito En el caso De que Venga El gobierno Un gobierno Dentro de una Economía abierta Y decide Poner Un Narancel Especial Para Movilizar El capital Entonces Los recursos Nacionales Ya En su equilibrio Inicial Si esto Si esto Se altera Vamos a tener De que El Poder sacar Los recursos De un país A otro país Tienen que comparar A ver Si yo saco Mis recursos Tiene un costo De Cien Y si Movilizo Mis recursos Voy a ganar Veinte En términos De tasa De interés Entonces Bajo ese concepto Me va a funcionar O no me va a funcionar Poderme transportar O trasladar Mis recursos Para obtener Una mayor ganancia Entonces Va a ser El equivalente A un tipo De cambio Fijo Eso es lo que va a ocurrir Pero esto se va a dar En el corto Plazo Porque a largo plazo Lo que vamos a tener Es que estos efectos Se van a ver Diluido Y van a ser El equivalente A un tipo De cambio Flotante ¿Ya? Eso es Agregado A lo que ya Nosotros Hemos Habíamos estudiado Semanas anteriores Que cuando se restringe La movilidad de capital La tasa de interés De un país A otro Puede inferir Y en el corto plazo Operará como una economía Cerrada Los que les había mencionado La curva LM Se desplazará Hacia abajo Y el nuevo equilibrio Tendrá una tasa de interés Menor Que la demanda agregada Aquí recuerden De que Hay costos De movilizar recursos De una nación a otra En cambio En el largo plazo Esta expansión Va a tender a incrementar La producción Y la demanda interna Va a reducir Los saldos De las exportaciones netas Y la balanza comercial Pasaría a ser Deficitaria ¿Ya? Entonces Por último El déficit De la balanza de pagos Va a presionar Que el tipo de cambio Caiga Lo que provocará Que el banco central Venda reservas Eso si tenemos Tipo de cambio fijo Si tenemos Un tipo de cambio flotante No va a ocurrir eso Y este instrumento De política cambiaria No puede fijarse En el corto plazo Lo que es la restricción monetaria En el caso de Venezuela Ellos Por mucho tiempo Utilizaron Control Además del control cambiario Utilizaron Control De movilidad De capitales ¿Con qué fin? De mantener La paridad cambiaria Lo sostuvieron Por muchísimo tiempo Pero en el corto plazo Les funcionó Controlaban el valor De la moneda Pero a largo plazo No les dio No les dio el resultado Que ellos esperaban Cuando en algún momento Se liberó El uso De la moneda Este comenzó A devaluarse Aceleradamente Porque ya Fue demasiado Insostenible Y el gobierno No pudo hacer medidas Para estabilizar Ese proceso Cambiaron las expectativas Además de eso Los problemas Que ya se le sumaron A la parte política Y ven Los problemas económicos Que tiene Venezuela En la actualidad ¿Sí? Eso es porque Se sobreprecionó Las políticas monetarias Que tiene una nación Para poder Estabilizar Su tipo de cambio ¿Sí? Eso es Básicamente El resumen Ya súper general De lo que es Una política Monetaria Con movilidad De capital Restringido ¿Sí? Entonces Hasta allí va a ser La lección Entonces la próxima semana El día martes Vamos a tener Una pequeña lección Se van a hacer Voy a hacer Uno o dos preguntas A cada persona ¿Sí? Entonces vengan preparados Se va a tomar Todo lo que hemos Trabajado ¿Quieren que les ponga Ejercicio también? ¿O solo teoría? Solo teoría, profe ¿Ah? Solo teoría, profesor Solo teoría Solo teoría Teoría, nomás ¿Ya? Sí, profesor Solo teoría Solo teoría, ya Está bien Vamos a poner Solo teoría ¿Ya? Entonces Va a ser esa lección Para este parcial Acá Vamos a tener aquí Vamos a tener dos lecciones ¿No? Dos lecciones La oral La que se va a tomar Y la escrita Y se va a sacar Y se va a sacar El promedio Entre las dos ¿Ya? Voy a hacerles también Un trabajo de investigación Vamos a ir Y ahí tenemos Lo que son las Tareas Y talleres ¿No? Acuerden Esto tiene un peso De tres puntos Entonces El trabajo de investigación ¿Dónde ustedes quieren Que les dé el peso? En las tareas Y talleres O dentro de la lección Se los doy a escoger Recuerden que esto Tiene un peso A ver Esto tiene un peso También de tres puntos Son tres El examen No, tres puntos cinco Tiene esto Tres puntos cinco Y el examen Vale tres puntos cinco ¿No? ¿Dónde desean Que el trabajo De investigación Les sume? En las lecciones Porque si nos quedamos En las lecciones El trabajo Nos puede ayudar ¿Ya? Entonces En las lecciones Los demás compañeros ¿Ya? ¿Cómo? ¿Dónde desean? Que entre este componente En las lecciones ¿Ah? En las lecciones O sea Sería aquí El promedio ¿Qué? En lo que es La lección oral La lección escrita Y el trabajo De investigación Así sería ¿No? Sí, economista ¿Ya? Ya En el trabajo De investigación Ustedes son cerca De Veinticinco alumnos Creo que son Treinta Casi treinta alumnos Creo que son Entonces Van a ser Por grupos De Bueno Estas instrucciones Yo se las voy a dar ¿Ya? En el aula virtual Les voy a subir Las instrucciones De cómo van a hacer El trabajo De investigación Qué parámetros Deben de cumplir Van a tener que En el trabajo De investigación Van a tener Que investigar Van a trabajar Van a trabajar con los datos De las cuentas nacionales ¿Sí? Es decir Ustedes Van a diseñar Estos datos Van a diseñar esto ¿Sí? Del Banco Central Del Ecuador Entonces van a buscar Van a buscar Los niveles de gasto Los niveles de impuestos Para El momento actual ¿Sí? Para el año Dos mil veinte Entonces Igual les voy a dar Las instrucciones Una vez que tienen eso Ustedes Van A calcular La curva Y S Van a calcular La curva LM Para la economía Ecuatoriana Y van a indicar Cuál es el equilibrio Que se encuentra La economía Actualmente Yo sé que estamos En un En un tipo De cambio En una moneda Dolarizada Y no podemos hablar De tipo de cambio Entonces ustedes En su trabajo De investigación Que es el Que es el El aporte Que ustedes van a dar Al conocimiento Que están adquiriendo Es que ustedes Van a analizar ¿Qué política Monetaria O fiscal Sería la más conveniente De acuerdo a lo que dice La teoría Económica ¿Qué tipo de política Eh Sería más conveniente Para que el Ecuador Pueda Mantener Sus Su Su equilibrio ¿Sí? Recuerden que Este equilibrio Está relacionado A una Al tipo De movilidad Al tipo De movilidad De capital Van A partir Bajo el supuesto Que en la economía En la economía Ecuatoriana El tipo de cambio Que perdón Con la movilidad De capital Es 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 Que me fue la palabra No afecta La movilidad No afecta La movilidad De capital La movilidad De capital Es perfecta ¿Sí? Van a asumir Ese Ese criterio ¿Sí? Yo sé que les va Les va a salir Unos indicadores Más o menos Tengo la idea De cómo Qué resultados Les va a salir Lo que quiero ver Es cómo ustedes Realizan los cálculos Cómo ustedes Analizan las variables Y Cómo aplican La teoría económica Ustedes van a dar Un Un argumento Basado en la teoría económica De cuál sería La mejor Política O instrumento Que deberían aplicar O que se debería aplicar En cada O que se debería aplicar